saludos amigos aquí estamos de nuevo listos para presentar miren este bajito muy bonito muy livianito está entintado color vino o guindo como lo quieran ver tiene está escarchado tiene brillos tiene brillo está escarchado es un poquito más o menos muy bonito el bajo tiene sus adornos en el depasón maquinaria individual muy bonito muy livianito de la meta que este bajo está muy muy bonito para que quiera una alternativa de un bajo de este tipo de qué bonito está la figura muy estético todavía no lo hemos agujerado para la pastilla pero que lo quieras si lo quieren con la pastilla bueno de todas maneras lo vamos a agujerar eso no es problema está el sonido está a la altura también de las cuerdas igualmente en la púa de siempre es todo lo que me ve a la altura y pues está el sonido también el 3 ya no y ya son dos púas ahí está ya lo más que da aquí son tres púas una púa que una púa de gradita es todo lo que me ve a la altura y pues ahí está el sonido también muy buen sonido este bajito la neta no le pide nada a los modelos que hacen este tipo de modelos que te los venden dos mil hasta tres mil cuatro mil dólares muy buena alternativa muy buena resonancia para todos los que están empezando pero para que no no se echen problemáticos en vez de agarrar un bajo mal hecho ahí está este bajito que no tiene ningún defecto tiene también este aquí tiene la cejilla para ajustar la altura de las cuerdas en caso de que si lo quieras tiene varilla ajustable también ahí está el agujero por si este cualquier cosa pero no el bajo no tienes que moverlo nada de altura nosotros lo dejamos donde tiene que ir para que no traste tampoco para que no esté duro y 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 Saludos, cualquier cosa, cualquier pregunta Cualquier duda, contáctense al 310-650-1573 Ahí va a estar la información Aquí abajito en el título También es el número de teléfono que aparece Suscríbanse a mi canal Los que me ven por primera vez Siempre tenemos bajo quintos de diferentes Marcas también, sobre todo Hernández Yo soy distribuidor directo de la marca Hernández Ahí está Entonces Pero igual como mucha gente me ha pedido Alternativas Les ha ido mal que compran bajos Bajos de 3 mil Que no les Ciertas marcas Que no es lo que esperaban A esto le podemos poner la pastilla Y un estuche Lo vamos a dar en mil dólares Ahí está, saludos A esto le podemos poner la pastilla A esto le podemos poner la pastilla A esto le podemos poner la pastilla